Todo el mundo roba, roba, roba Todo el mundo roba, roba, roba Todo el mundo roba, roba, roba Desde tiempos inmemoriales Barrabás fue un ladrón Lo fue también Nerón, posteriormente Napoleón Los reyes, los ares, la santa inquisición También lo fue el cabrón de Cristóbal Colón Los nazis robaron durante el holocausto Una isla entera se robaron los hermanos Castro Robó Pinochet, Fujimori y Noriega Robaron los Somoza y después los Ortega En la Copa Mundial y en la UEFA Champions League Ha robado Joseph Platter y ha robado Platini Esta FIFA sí que deja buenos cheques Yo voto por Qatar y por la plata de los jeques A los latinos nos han robado América Latina Los gringos a Puerto Rico, los ingles y a las Malvinas Extraditan a los narcos, les confiscan su mansión Ladrón que roba ladrón tendrá 100 años de perdón Y así roban los alcaldes y roban los ministros También roban los pastores en el nombre de Cristo Roban los fiscales, roban los magistrados Y todo lo que tenga que ver con el Estado Los diputados roban pero no les pasa nada Porque roban además con inmunidad Hay muchos modos de robar Asesorías, concesiones Cooperativas, sindicatos, sociedades, religiones Roban la derecha y roban la izquierda Roban con peajes en carreteras hechas mierda Roban las instituciones que no sirven pa' un carajo Solo pa' que los de arriba le roben a los de abajo Todo el mundo roba, roba, roba Todo el mundo roba, roba, roba La gente viva, vive, de la gente boba Si se cae un billete, pasan la escoba Todo el mundo roba, roba, roba Todo el mundo roba, roba, roba La gente viva, vive, de la gente boba Si le cae el cuente, pues se soba Roban los taladores, roban los hueveros El tío Sam se roba los pozos petroleros Roban los banqueros, roban los cartelos Roba el papa, roba el chapo y roba Rockefeller En muchísimas empresas te roba tu patrón Te despiden y te roban de la liquidación Te roban el aguinaldo, vacaciones en Santía Más te roban, entre más grande sea la compañía Roban las ratas de cuello y corbata Que con la plata pública revientan su piñata Roban las marcas que te ofrecen promociones Aquí nada se regala, todo aplica a restricciones Los árbitros roban con penales y tarjetas Del equipo que más eche se pone en la camiseta Hay atletas que rompen plus marcas mundiales Dopados hasta el hocico con sustancias ilegales Malversar los fondos públicos aquí ya es una ganga Sirve para viajecitos y en diciembre papachanga Expertos empeculados, este estado deshonesto Que hasta por respirar te quiere cobrar impuestos Todo lo dicho anteriormente y solo para aclarar Obviamente no pretende generalizar Cada cual roba su modo, unos menos y otros más Todos somos víctimas de esta cleptomana sociedad Todo el mundo roba, roba, roba Todo el mundo roba, roba, roba La gente viva, vive, de la gente boba Si se cae un billete, pasa en la escoba Todo el mundo roba, roba, roba Todo el mundo roba, roba, roba La gente viva, vive, de la gente boba Si le cae el guante, pues se soba Gracias por ver el video.